hola cómo están primero que nada la razón de este vídeo es porque quiero darme a conocer quiero compartir cuál es el propósito de este vídeo de este canal nuevo que empiezo crear y que me gustaría la verdad que quisiera ser parte de esta iniciativa conmigo de un nuevo camino de una nueva aventura en la cual estoy a punto de emprender sí y para eso yo no quiero nada más decir suscríbase en este canal se va a tratar de esto o un primer vídeo sin saber quién soy entonces yo creo que la manera mejor para empezar esta aventura este camino por el medio de youtube es presentándome y hacia ustedes y así en quien les interesa este nuevo canal bueno primero que nada quiero que me conozcan mi nombre es juanita martínez si ya sé que muchos dirán juanita o juana pero no soy buenita